¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenos días ya! ¡Buenos días! ¡Entonces el día de hoy es en Pictona! Aquí en Los Olivos, Avenida Capacita Aguirre, al costado del Centro Financiero. Así que ya saben, amigos bellos, yo se espero aquí en Pictona porque aquí están las mejores de Pictona, más felices. ¡Ahorita las voy a dar! ¡Chau! ¡Para que las vayas! Por aquí tenemos a Chantal. Acá tenemos a Poli. ¡Oh Dios! Bueno, aquí tenemos a Erika. ¡Ay, soy una conejita! Y por aquí tenemos a... ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! Así que ya saben, chicos, los esperamos hoy en Frikitona. Para pasarla súper rico. Así que ya saben, los espero hoy en Frikitona. Les cuento que el día de hoy vamos a bailar, Erick y yo. Así que no se pueden perder del Super Shop que vamos a hacer en pre-momentos. Así que ya saben, están invitados. Los espero hoy en Frikitona hasta las últimas consecuencias. El día de hoy nos quedamos hasta las 7 de la mañana con todos sus medias. Así que ya saben, los esperamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así que ya saben, chicos, si quieren pasarla riquísimo. Acá tenemos muchas chicas súper lindas, súper bellas. Para que puedan pasar una noche increíble bailando, por supuesto, toda la noche. ¿Cuál es la mejor música? Ya viene la orquesta. Los Mañinveros. Los Mañinveros, la orquesta favorita de Polly. ¿Por qué? Eso sí, no sé. Miren. Así que ya saben, chicos, los esperamos. Ya ven, las hermanas dan una bola. ¡Ay, yo también quiero mis orejas! ¡Ay, yo también quiero mis orejas! ¡Ay, qué sobra brillante! ¡Ay, yo también quiero mis orejas! Así que ya saben, amigos, los esperamos hoy en Frikitona. Los olivos, ya saben. Ay, madre de la espalda. Saludos para todos ustedes, bello, José Luis, saluditos para ti. Eduardo, Iván, Ero, Camiel. Un beso para todos ustedes. Puede ser un video simplemente de saludar, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!